Estamos en el Museo del Diseño donde se está celebrando la 48 edición... ...de los premios LAUST que organiza la DGFAR. Los premios sin duda más prestigiosos del país, estoy disfrutando mucho la verdad. Se nos pasa bomba y nos hemos reído mucho, hemos debatido, hemos discutido un poco... ...y hemos visto mucho trabajo. Tienen mucho trabajo porque hay 1.200 obras presentadas, un poco más que el año anterior... ...y tenemos jurados internacionales, intentamos que sea además intergeneracional. 1.200 piezas, siempre hay una primera selección más o menos rápida para terminar los bronces... ...pero se va paseando, hay un chairman en cada categoría que explica y recuerda... ...cuáles son las guías de cómo evaluar los proyectos, que suele ser la excelencia... ...la ejecución formal, el aporte conceptual, la ejecución... ...y lo importante para nosotros es que los premios LAUST se puedan explicar... ...por qué una pieza ha ganado, porque cumple esta serie de valores. Lo que realmente me gusta es que en el final, también podemos tener una selección... ...by el miembro del jurado, y no tiene que ser un ganador que puedes elegir... ...y creo que es muy emocionante porque dice algo sobre la selección personal... ...porque lo que seleccionamos es una decisión democrática. La responsabilidad es de valorarlos y de escoger. Creo que cada país debería tener algún tipo de premio como vosotros... ...para traer a todas las personas creativas y ver lo que está pasando en el momento. Desde luego siempre hay un espíritu muy claro de entender lo que te dicen... ...y de valorarlo un poco también bajo otras perspectivas, ¿no? Porque hay gente más de diseño editorial, hay gente más de identidad corporativa... ...incluso de tipografía. En la categoría digital somos cinco. Pues muy bien, porque realmente tenemos perfiles súper diferentes... ...por lo tanto criterios muy distintos. Cada uno podemos aportar una visión diferente. Tú puedes convencer o intentar convencer de algo a alguien y al revés. El jurado es muy heterogéneo, entonces también es súper chulo. Un jurado que está muy bien elegido. Cómo el jurado se compone es interesante porque son más comerciales y más culturales. Yo busco algo que me sorprenda, que no haya visto antes. Tiene bastante en cuenta también la ejecución, porque tiene mucho más que ver con el diseño y con lo visual. Buscamos que algo nos mueva, que esté bien ligado, que dé un valor también a la marca... ...que no sea solo creatividad por creatividad. Una muy buena narrativa, para que no seas nervioso. Y luego una ejecución hermosa. Que luego tanto la ejecución como el concepto hagan que sea una pieza redonda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!